Somos tu lugar y entendemos que con el ganado que se leía en muchas plazas y las cámaras y las luces delante, también entendemos que con ese ganado quizás cuesta un poquito más defender eso, ¿no? Sí, además todo es distinto, ¿no? La televisión no está de crítico absoluto, porque, pues, el sal de comentarista y la gente no puede mentirle, pero tampoco puede pasar del enfadismo porque se vea lo que es, ¿no? Mantener un tono frío ahí, y bueno, la verdad es que es diferente el papel, además, que se exige, pues, para lo menos es ese. Pero falta entrar en profundidad, cosa que le podía hacer en la radio cuando es libre, evidentemente. Y es más fácil, lógicamente. Todo depende del toro. Si el toro que hay delante es importante, aunque el tono esté regular, aquí no tiene importancia. Si el toro es una mierda, a partir de ahí, claro, si el tono esté regular, es una porquería, yo le engaño, y la falsedad, y todo yo. Y ese para ir una cosa, que aquí tienes mandamientos nada más, que cambiarían la fiesta. Uno, que el toro tenga emoción y, por tanto, casta, y, por tanto, distancia. Dos, que hay competencia entre los mandadores, tantas figuras como hábliles, y tener que pongan los precios para que la gente joven pueda elegir entre ir a un asiento reciente, en una plaza de toros, o al mismo precio que va a leer un concierto de cualquier cantante. Eso, como jóvenes, te tengo que coger la palabra y ir a ti. No, es que es verdad, ¿cómo día vas a ir tú con una chavada o con tu amigo a una plaza de toros? Madrid, en el metro, ya me sabía. Madrid, en el centro, ya la más barata es porque tienen soles y puertas, porque tienes que ir a sol, ya la es muy sol y sobra por lo menos, ¿no? Pero ahí tiene que haber unas entradas normales, no de sentirse desarraigado en una autofila, ¿no? Normales, al precio de esos 15, 20 veces le cuesta un concierto, que además sabes que el día va a cantar, y va a cantar bien, ¿eh? Entonces, joder, tú no puedes competir en ese espectáculo, y no se va a competir en un espectáculo de los toros en la gente mayor, ni meterlos allá arriba en el sol, porque no tiene gracia ninguna. Que tú vayas con una amiga, una chavala que has conocido, que te apetece ir con ella, lo que sea, y la invita a un prendido de sol, para que se hate de... Que la chavala te dice volver aquí. Ah, no, 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 que no es fundamental. Que no tenga emoción, que haya competencia y rivalidad entre los toros, y que los precios sean ajustados, para que no se convierta en el espectáculo de ricos, porque joder, está San Isidro, se llena la plaza, menos la parte del sol. Sí. Menos la parte del sol. Sí, entre 6 y 5 años. ¿Por qué? Entonces, ¿a quién puedes mandar a tostarse en los altos del sol? ¿Se ha en el mayo? Claro. Pero, ya vamos a ver, todo es bonito al Bernabéu, ¿no? Pero, a la última fila, el último sitio, más incómodo de eso, ¿no te apetece ir? ¿No te apetece? Entonces, hermano, ¿lo vamos a armar al enemigo? Sí, hombre, se lo hemos puesto muy fácil. Hoy aquí hemos hecho grandes destrozos. Aquí nos hemos cargado. Yo diría que un 60% de las ganaderías, que eran fundamentales, la humanidad hace 30 años, nos hemos cargado con esa manía de cuatro figuras, las ganaderías, ¿no? Eso es matarrijeza. Eso es como si viene un bárbaro y decir, bueno, ¿cuántas iglesias tiene Madrid? 82. Pues me voy a cargar al 54. Y le dejo las otras. Voy a... Ya, pero, ¿cómo cambiamos eso? Porque es que, claro, pues mira, es muy difícil, empezando desde el principio, como han empezado los franceses. Los franceses... Eso está claro. Llevan un momento que se interesaba el tema taurino, porque esto empezó más o menos en Francia y en España, el mismo tiempo, digo, el toro sobre las piernas, ¿no? Eso empezó más o menos. El toro apareció en el virileo, no sé por qué, y como la nieve cayó un poco al lado de Francia, y un poco... El toro apareció en el sur de Francia, y de aquí la corría holandesa, y apareció en Cataluña, en Aragón, en Navarra y en el País Vasco, y ahí se empezó a toñar sobre las piernas, saltos, hierro, recortes. Y entonces, bueno, a partir de ahí, cuando ya la corría formal, levantábamos las porterías de toro, la afeitaba, a la gente no le gustaba, cosas más, y dijeron, mira, todas las franceses franceses tenían un gerente español, no queda ni un gerente español en Francia, sobre el charro. ¿Y las comisiones que estaban ahí? La comisión cogieron el mando. Nos da mucha envidia sana, porque hablas tanto con gente francesa como con ganaderos de esa pluralidad de encastres, o de ese, solamente viven por Francia, ¿no? Y que dicen, es que a mí me gusta que venga a Francia, o sea, vienen las con las comisiones, nos ven, hacen un seguimiento a los toros, nos pagan bien los toros, nos valoran lo que llevamos, es que es una maravilla. Mira, a mí otro día me contaba la empresaria de María Sara, de Montemazán, y dice, mira, a mí me hacen los carteles los aficionados, pero como luego van, habrá algunos que a mí no lo vean claro, pero van, pero van. Y entonces, claro, ¿no? han constituido una agrupación que tiene una junta directiva y que además plantean a la empresa lo que quieren ver. Y con eso terminamos si quieres ya la historia para que ahí está la madre del correo, ¿no? Cuando se hace la feria de la paciente por la feria, llega una figura y le dice al empresario, mi dinero es este, yo lo juego a taquilla, o sea, hay agente, no hay agente, mi dinero es este, bueno, vale. La corrida es de Daniel Ruiz, que la ha visto mi gente ir y comprarla, y toreo con fulano y con mengano, ¿sí? Y si no, no vamos, con lo cual le quedamos un problema porque la gente, como lo sabemos, muy africana, pues no van las figuras o un guillo tremendo. Ese mismo toreo llega a Francia y le dice al empresario, mi dinero es este, y Francia le dice, hola, se pucuda la chana, jajaja. Bueno, pero, 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 pero seguimos por antes, y le dice la figura, la corrida de Domingo Hernández, la corrida es de la triunfada del año pasado de aquí, que es Fuente Imbro. No, Fuente Imbro, no, joder, que no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, Fuente Imbro. Como el dinero es importante que le da, entonces al final medio, medio, entra en razón, y dice, bueno, por la Fuente Imbro, ya iré a mi gente a verla, y ya veremos, no sé qué, no, 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 las ocho fotos que hay aquí, son los ocho que están ya elegidos de Fuente Imbro, que los ha elegido la comisión de fiesta, estos ocho, son la corrida de Domingo, me cago en la leche, ya no sé qué, bueno, pues con Pulano y Vengano, 12 de 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 no lo miente, el de la hora pasado aquí es Iván Fatiño, y va a matar este año la de Victorino, y la de las figuras que le está, me cago en la de, bueno, y al final, ya el caballero dice, es que no me va a rescatar un de este, sí, 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 bueno, respetamos el dinero, pero que antes lo hacemos nosotros. Claro, esa es la diferencia, esa es la madre de Correo. Manolo, por ejemplo, ahora con la aparición de la fundación, con la fundación del Toro de Lidia, deberíamos confiar los aficionados en ella, con los fracasos que nos hemos llevado un poquito a las anteriores. Yo no te voy a equivocar, ojalá que me equivoque, pero yo no tengo una niota con ellos, en buena voluntad, para contratar un bufete de no sé qué, yo creo que otras medidas más a ras de tierra, que habría que pegar, porque estaba hace muchísimo tiempo, ojalá que me equivoque, pero diría, estoy un despedido, absoluto, entre todo, estoy un despedido, pero cosas que hay mucha gente, y a la que tengo caído, pero yo soy un despedido absoluto ya, porque es que ya demasiadas veces, no han hecho nada, eh, potable para, para esto, ojalá para hacer un bufete, no sé qué, bueno, estaría bien, ¿no?, que el tema, el tema jurídico, nada más que, no haya una agresión, pues entre todo ese tema ahí, pero después, es que, ¿quién está destruyendo esto? Somos nosotros, ¿quién está destruyendo las paredes de segunda, donde no van las figuras, ojalá que se va, la mitad de la riqueza de plazas, ese caratayú, a los mil caratayúes que hay aquí, los mil caratayúes que hay aquí, esas gran ferias de noviatas que hay. No, 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 es que antes a los pueblos iba, una figura, una pariente por delante, y el del pueblo, y se daba aquello, ahora como no hay dinero seguro, y lo llenan las figuras de ahora, no van a esa mitad de plazas importantes que hay, no van, y se arruinan, y no van a la gente, y la gente se va separando el espectáculo, y al final, acerrarán, llegan a un partido político, ¿por qué? Pues los políticos, ¿cuándo cierran? ¿Cuándo no ven los vendedores? ¿Cuándo no ven votos? Claro, hablando sobre la plataforma, quien se tiene bastante... ¿Cuál es que me ha sido yo? Bueno, ¿cuándo hubo una manifestación, no, en Madrid, vía hecha? No lo sé, desde mi tierra, yo, son muy amigos míos, yo soy de ahí, montamos sobre Castellón, con unas 12.000 personas, entre 10 y 12.000 personas, sacamos a la calle, son la gente del torno a la calle, son la gente con una pasión tremenda por todo esto, y esa gente sí que va a defender lo suyo, porque esa gente tiene dos narices, y además no tienen vergüenza de ser afiterados, y son mayoría sobrada en todos los pueblos, ¿no? Esa gente sí que no hace falta, tenemos que apoyarnos en ellos, son los únicos que dan la cara, pero dan la cara porque los pueblos de mi tierra no se avergüenza de ser afiterados, y la mayoría son afiterados, y la planta cara a quien sea, y ese es el camino a seguir, ellos nos pueden ayudar, ellos, bueno, ellos se parecen a los franceses, y ellos no parecen a los franceses. Una pregunta, Castellón, como en el caso de Guadalajara, es donde se hace este programa de radio, en el pueblo de Guadalajara, son dos provincias que tienen una pasión, por el torno a la calle, tremenda, y vemos que ese festejo popular, se triplica al público, creo que sería una vez cerrada, o una novia de novia, ¿por qué participan? ¿Por qué participan? ¿O desde el mundo, todo lo que conlleva el mundo del toro, está resurgiendo frente a las corridas, el festejo popular? Sí, hombre, al final siempre volvemos al principio, y ese fue el principio del torneo, sobre las piernas, en esa parte norte, que fue bajando, fue bajando hacia Castilla, según se iba, teniendo la reconquista, y se iba bajando, el torneo hacia abajo, pues ahí se volvió pasando, se volvió, se empezó a torear sobre las piernas, que sería el torneo de la calle, más o menos, y lógicamente, eso está en la entraña del pueblo de este país, y eso lo manejan ellos, y no empresarios, y eso la va del cordero, eso lo maneja, como en Francia manejan los asistidos, manejan los asistidos de la corrida de toros, aquí los asistidos manejan el torneo de la calle, y si los asistidos manejaran, como en Francia, el torneo de la plaza, no habría ningún problema, fíjate tú a los catalanes de Feret, que están al lado de la frontera de Cataluña, Feret, más catalanes que la madre que los falló, hablan en catalán más cerrado que la madre, que vayan a ir, mira, nos han llamado, no sé si podemos hacerlo o no, nos han llamado, porque están tan hartos de los catalanes de abajo, que tienen tanta rabia, porque ellos entienden que el toro empezó allí, que quieren cambiarnos las fechas, para ver si podemos televisar, después de Pamplona, podemos televisar a continuación, si podemos televisar, pues cambian las fechas, no es más fácil, no es más fácil porque, porque el ciclado de Canal Plus, de gente y todo eso, es complicado, yo puedo explicar, porque normalmente, como no se para, desde Sevilla, Madrid, en el mes de mayo, en el mes de mayo, es completo toda la gente, en junio también hay cosas, y al llegar a Pamplona, hay muchísima gente del equipo, técnicos y la gente de las unidades móviles, que llevan tres meses sin vacaciones, las que les pertenece, y entonces siempre se han dejado, después de Pamplona, unos días para que descansen, y tenemos ese problema de personal, nos llamas a nosotros y vamos, pero fíjate como son los catalanes, de esa parte del norte, para que se jodan los catalanes, de aquí abajo, que no saben de qué va, somos capaces, y han cambiado, y los han puesto, dos días después, de Pamplona, para ver si nos da tiempo, y tenemos personal, para poder ir, ojalá, hay buen plantel este año, Aurelio Hernando, y sobre todo, variedad, diversidad, tú ves que además, aquí hemos llegado a un punto, que ya no vale, lo de Banta, que ha sido una galería, que ha matado todas las figuras, lo vale que se va a atacar, con la ha matado todas las figuras, y que no, es que ya no vale, el truco es medio, medianamente encantado, ¿sabes? Entonces, joder, ocho periodos vascos, la puedes ver tres veces, ¿te aguantas? Ahora, 60 veces al año, ocho periodos vascos, o catalanes, joder, está borridísimo, eso no está, y está borridísimo, y eso es lo que pasa, porque la gente celebra ahora, que entran cuatro jóvenes, y no se decían, porque la gente está hasta el gorro de los mismos, pues, de verdad, manos no mueres, muchísimas gracias, por haberte tenido este tiempo, como aficionado, encantados de lo de Zaret, encantadísimo, si sale aquello, la leche. Agradezco una cosa, que además me gusta mucho, hasta bajarlo, con trabajo yo sin guión, así me gusta. Pues, abrazo muy grande, hasta luego, hasta luego, adiós.